qué tal amigos aquí quería compartir un poquito con ustedes cuando yo vengo a guatemala a mi casa que es casa de ustedes y solito a veces solito y este me pongo a cocinar aquí miren está haciendo unas longanizas para compartir ustedes como la paso yo por aquí solito aquí aquí tengo mis cositas miren estas son longanizas muy deliciosas miren que se come rico así prefiero comer en casa que ir a un restaurante uno solo compra lo que a uno le gusta y vean qué delicia no tengo muchas cosas, aquí tengo huevitos, cremita coca cola, ketchup, campero, tomatitos, quesito, tortillas hay ahí también pero hoy voy a comer pan francés es algo simple ahorita voy a poner el sartencito le voy a echar salita de una vez la sal aquí por bolsita se compra un poquito de sal pero estos son delicioso pero estos son deliciosos se los recomiendo, si tienen nada de comer longanizas muy buenas yo creo que ahí se ve un poco mejor algo simple pero deliciosos mira que esta mi sofita cuando calienta calienta se pone perro se pone perro bueno y el agua ya esta hirviendo del café esto esta caliente necesito cocinarlo un poquito mas voy a comerle todo ustedes haciendo así miren el tomatito bien duro el saborcito que sabe del tomate y de la cebollita delicioso tal vez pongan unas dos tortillas ahí para que vean como se cocinan o se calientan las tortillas ahí gracias por ver las aventuras del shopping espero les gusten los videos que ando haciendo aquí en Guate recomiendenme si les gusta como pueden ver aquí bien solo es muy bonito el lugar este a mi me gusta mucho aquí es donde yo vivo cuando vengo aquí a a Guate es donde yo vengo a dar y aquí también les voy a presentar aquí a a un camión un camión que recuerdo de mi padre el hecho el ultimo viaje en este camión pueden verlo ahí muy bonito es un internacional se ve como nuevo muy bonito es mi camión cuenta esta cerrado pero si lo ven un recuerdo de mi padre